Música Estamos con Cristian Argañalaz Cristian, muchas gracias por atendernos Ya había sido el momento del vareo de su caballo Así que ha tenido la gentileza de volverlo a sacar Para mostrarlo a todos nosotros Cristian realmente un caballo muy bonito Está, me parece, muy bien presentado hasta el momento Bueno, que emociones, que sensaciones Le está produciendo todo esto de la Copa Challenger Que indudablemente por conocer el historial Es la primera vez en la cual usted va a estar participando Buenas tardes Muy buenas tardes Y bueno, le agradezco por venir a hacerme la nota Sí, realmente es la primera vez La primera experiencia que tengo sobre este tipo de carrera La verdad Qué más agradecer a Dios que me dio esta oportunidad Bueno, mi caballo Es muy lindo, sí La verdad, como su nombre lo dice Es un precioso Santana Que realmente le hace honor a su nombre Él llega a 10 puntos Gracias a Dios, el caballo está muy bien Gracias a un equipo de trabajo que tengo Junto a mi familia, a mi señora A los dueños, a un veterinario El doctor Signorini Que es el que me está apoyando en todo esto Y que es con el hombre que trabajo Y bueno ¿Cómo se han decidido en venir a participar? ¿Alguien habrá sido el de la idea? Y los otros que habrán aceptado el desafío Sí Bueno, esto fue un poco la idea de Lucas Que es el dueño realmente Junto con Germán y su papá Bueno, el entusiasmo de ellos Toda su vida fue la ilusión Venir a correr esta carrera Solo que se trancaba un poco Por las condiciones que yo prestaba Por mi trabajo Y por un montón de cosas más Y bueno Dio la casualidad y la posibilidad De que pude hacerlo Lo que pude cumplir es el sueño a ellos De venir a competir esta carrera Más allá del resultado Eso es dos pesos aparte para mí Solamente con estar acá Compitiendo este tipo de carrera Es un orgullo muy grande para nosotros Y respeto mucho a los otros cuidadores Y propietarios de los demás caballos Porque sé que es un nivel bastante alto Y hay cuidadores de muy buena jerarquía Y yo los respeto mucho Pero bueno Por algo Dios los puso acá Y aquí estamos Bueno, Cristian Un caballo precioso Santana ¿De qué características? Al menos en las veces que lo ha visto correr Y lógicamente en el cuido ¿Cómo es? Es un caballo espectacular Un caballo de muchas condiciones Un caballo manso Dócil Es un caballo que realmente Es envidiable Es envidiable por sus condiciones Su forma de trabajar Un caballo que en la cancha se presta Para hacer lo que usted le pida En el box tiene muy buenas condiciones Muy buen viajador el caballo No sé Es un caballo único Realmente es un caballo único Un caballo que Dios creo que me lo envió de arriba Porque No sé si será ligero Pero las condiciones que este caballo tiene Le sobran Le sobran Y Da gusto Realmente Viajar con este animal Y cuidarlo Es un muñeco Realmente es un títere ¿El jockey Que Lo va a montar ¿Quién será? ¿El mismo que lo viene corriendo últimamente? Sí En este caso soy yo Que lo voy a montar al caballo Porque Yo vivo con él Es mi pasión Es mi profesión de años De De hacer este trabajo Y bueno Yo voy a ser el que va a conducir el caballo Por Decisión de los dueños Y bueno Porque ellos confían en mí Y bueno Yo vivo a la par de caballos Realmente Es un orgullo muy grande para mí A esta altura Poder llegar a competir esta carrera Que para mí Es más que un triunfo Lógicamente Cuidador Jockey Con su esposa ¿Qué más se puede pedir? Nada ¿no? No se puede Realmente ya Mejor no se le puede pedir A Dios que le brinda una cosa de esta Un semejante Semejante evento Semejante Magnitud de animales Y demás Para poder estar acá Realmente No tiene palabras Se lo juro que Es emocionante ¿Cómo lo están tratando Aquí en Misiones? Acá excelente Acá con el amigo José Me brindó su amistad Su estudio Excelente persona Lo mismo Hacia los organizadores Me están brindando Lo que haga falta Están ellos a disposición de uno Y ¿Qué más que agradecer? La estadía que nosotros estamos teniendo Muy bien Estamos como si estuviésemos en casa Realmente La verdad Bueno Sonalidad Realmente muchas gracias Y por sobre todas las cosas Que llegue bien Y que tengan mucha suerte No, por favor No tiene nada que agradecer Y bueno Los estaremos viendo el domingo Si Dios quiere Depende Solo Dios Que sabrá hacer Del triunfo O no de esta carrera Y muchísimas gracias Y muchísimas gracias Y muchísimas gracias Nada más